Que no pare el baile Una buena y una mala Tú decides cuál te jala En cuál de las dos te paras Se te mide con dos paras Se decide, se somete Y la escuela y la calle con su detalle Por algún lado se te mete Y tú decides pa' dónde coger Tú decides si echar a correr El camino se vive y se hace El tiempo no espera y te pinta la sien Y tú decides pa' dónde coger Tú decides si echar a correr Se enciende la llama, te envuelve la flama Se pierde y se gana y se goza también No pare el baile No pare el canto No pare sentir leal De amargarte tanto No pare el baile Que baile el barrio No pare el canto Que quiero el pueblo cantando Es lo que te queda y nadie Se quita lo bailado No es igual vivir sin alma Quillaíto en una esquina Que salir a la avenida Y meter mano con ganas Echa pa'lante mi pana Es tu tiempo y es tu hora Es tu tiempo y es tu hora Como alguno, ninguno, como tú solo uno Goza la agua Gosa la aquí y es tu amor Y tú decides pa' dónde coger Tú, tú, tú decides si echar a correr El camino se vive y se hace El tiempo no espera y te pinta la sien Y tú decides pa' dónde coger Tú decides si echar a correr Se enciende la llama, te envuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también La vida es una, dos a la Nadie te quita lo bailao, nadie te quita lo vivir Si lo que yo he gozao, si lo que yo he bailao Ay bendito Nadie te quita lo bailao, nadie te quita lo vivir No te lo quita no, si lo que yo he gozao, si lo que yo he chinchorreao Si lo que yo he bailao, salud Si lo que yo he bailao, si lo que yo he gozao No esperes la resolución de año nuevo, pa' sentirte renovao Si lo que yo he bailao, si lo que yo he gozao En la vida la puerta la abres o la cierres, tu le pones o le quitas el candao Si lo que yo he bailao, si lo que yo he gozao Nadie, nadie, nadie te lo quita lo que yo he gozao Y lo que yo he bailao, si lo que yo he gozao Y lo que yo he rumbiao, si lo que yo he gozao Pa' lo que vive, vive la vida plena Que el sol lo oscuro se lleva Y lo que yo he bailao, si lo que yo he cantao Y lo que yo he gozao Yo he vivido mi vida bailando y cantando Y todavía, todavía no he parao Ay, bendito